El tabaquismo es una enfermedad que afecta a una cuarta parte de la población y que además hará que una de cada dos personas fumadoras tenga una muerte prematura. Cabe recordar que el tabaco es el principal causante de muchos tipos de cáncer, entre ellos el de pulmón. Así lo advierten los expertos reunidos en la séptima jornada valenciana de tabaquismo y respiración. La prevalencia de tabaquismo ha bajado, pero se sigue manteniendo en grupos de edad más jóvenes y en mujeres. Es decir, aproximadamente la cuarta parte de la población sigue siendo fumadora. El impacto que han tenido las últimas leyes de prevención del tabaquismo ha sido muy importante. Lo hemos analizado y ha reducido la exposición al humo ambiental del tabaco y se ha reducido también, por ejemplo, el número de ingresos por infarto de miocardio. Concienciar a la población sobre las consecuencias del humo de los cigarrillos debe empezar en la escuela, porque el inicio del consumo de tabaco se sitúa en torno a los 13 años. También en la universidad se realiza educación en este sentido. A los alumnos se trata primero de realizar planteamientos en los que la magnitud del problema se les acerque, de que conozcan la influencia del tabaquismo en enfermedades cardiovasculares, respiratorias, oncológicas y también desde otros puntos de vista, como puede ser la estética, la osteoporosis, la diabetes mellitus, que ahí tienen una repercusión importante. Además, el fumador reduce considerablemente su calidad de vida y esto lo incluye entre los grupos de riesgo para, por ejemplo, la vacunación. La vacunación adicto al tabaco es importantísima, sobre todo lo que es la vacunación para la gripe y todo lo que son los neumococos, el prevenar, el neumococos 23, el fumador debe estar preparado para vacunarse, debe tenerlo muy presente y el neumólogo que lo ve o el médico que lo ve se lo tiene que recomendar siempre. La percepción que se tenga del riesgo es muy importante para abandonar el hábito y eso se consigue con concienciación y prevención. Por ejemplo, el tabaco es el principal desencadenante de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, que en la Comunidad Valenciana afecta a 9 de cada 100 personas de entre 40 y 60 años. Además de producir una alta mortalidad, es una de las mayores causas de incapacidad laboral.